¿Cómo le va, Contador? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Gracias, Daniel, por invitarme. ¿Bien digo o no? Muy bien, muy bien. Es así. El 8 de marzo vence mi mandato. Sí. Por constitución, por ley, puedo ser. Reelecto un periodo más. Para que la gente entienda y comprenda. ¿Cómo es el mecanismo para ser defensor del pueblo? Nosotros, cuando se vence mi mandato, días antes, la legislatura lo hizo ya, y informabas perfectamente que hubo 52 ciudadanos. Se inscribe todo mayor de 25 años, que pueda ser sin importar título ni nada, sino que tenga esa edad. Se inscribe en la legislatura como postulante. Hay tres días de periodo de tacha o de impugnaciones, que empieza desde hoy, a donde se van a publicar los nombres de los 52, y si alguien tiene que impugnar a algún ciudadano, puede hacerlo. Luego de esos tres días, empieza la comisión de peticiones y acuerdos de la Cámara, junto con la de Derecho Constitucional, son dos comisiones de la Cámara, que estudian los pliegos, los currículum de cada uno, nos hacen entrevista a los 52, y luego de ahí vamos seguramente a una terna. Y los tres que quedan preseleccionados, se va a una sesión que se va a hacer entre el 1 al 8 de marzo, y ahí se elige uno de los tres. En esa es una sesión extraordinaria que al solo efecto de elegir, donde cada legislador que hace vota, no hay manifestaciones, por qué o por qué no. Es trámite rápido. Es un trámite rápido. Creo yo que es buena esta participación de 52 tucumanos, porque a mí me llena de satisfacción porque le hemos hecho ver a la Defensoría, que era el sueño cuando asumí. ¿Por qué tiene que continuar Fernando Curideva, por ejemplo? Creo que nosotros hemos prometido sacar a la Defensoría del Interior y hoy tenemos 25 receptorías en el interior de la provincia. Hemos cumplido lo que hemos prometido, pero ¿por qué pretendo continuar? Logré armar un equipo de profesionales y técnicos y funcionarios en la Defensoría del Pueblo, gente que tiene los años de la Defensoría, 25 años de antigüedad, y hoy ponen todo su empeño para que sigamos trabajando. Creo que nosotros lo que nos falta es afianzar esta receptoría en el interior. Yo pretendo que estas 25, que van a llegar a ser 30, le doy la primicia a usted, en días más, en dos, tres días más, abrimos una que teníamos pendiente en la Maicha y en el Moyar. Bien. Hemos creado la Defensoría del Turista. Hemos creado, es la primera provincia del interior que tiene un defensor del turista. Y por eso digo, me motiva mucho porque nos hemos preparado para eso y justo cuando inauguramos viene la pandemia y fuimos a jugar a un naipo y nos dieron dado. Es decir, teníamos que repatriar tucumano. Bueno, en vez de atenderlo al turista, tenemos que empezar a ver cómo traíamos los tucumanos del exterior o de otras provincias. Y lo hicimos con muchas ganas. ¿Cómo se ha trabajado con los usuarios? ¿Ha habido cuenta de las quejas que hay por las tarifas? Bueno, realmente es el motivo de mayor trabajo. Nosotros con los usuarios tenemos quejas todos los días por las tarifas, por el no buen servicio, por los servicios deficientes. Y nunca hemos parado durante la pandemia. Nosotros hemos puesto nueve líneas de teléfono a nuestra página y hemos trabajado permanentemente. Hace unos días informé a la Honorable Legislatura de todo el año 2020. Rendí cuenta de lo que hice. Hay más de 10.200 actuaciones solo de servicios públicos, en la cual la persona que se quejaba tratamos de dar solución y cómo terminaba el evento. Gracias a Dios hemos podido trabajar muy bien. Hemos intervenido en la última audiencia pública, donde se renovó por cinco años el contrato de EDET con la provincia. Es un contrato que ya tiene cinco años de vida y lo dieron hasta el año... son 90 años. Decían, entonces han ocurrido 10 años recién del contrato y hay que... Pero cada cinco años hay que renovar. Hemos participado y puedo decir con orgullo que en Tucumán no existía la tarifa social de la luz. Gracias a la Defensoría del Pueblo que pidió en esta audiencia. Hoy hay 170.000 usuarios que van a acceder directamente a una tarifa social. Y le pido y aprovecho la oportunidad que aquel que crea que sí está comprendido y no le tocó... Que vaya a cualquiera de las 25 receptorías nuestras del interior o a la Valcarce, la Casa Central. Y nosotros le vamos a hacer la gestión para que ellos sean beneficiarios de esta tarifa social. Hemos pedido que la ley, digamos que el electrodependiente no cubra tan solo lo que dice la ley, sino también mucha gente... Que sea más amplio. Que sea mucho más amplio. Ejemplo, el que tiene diabetes y tiene que tener la insulina en la heladera, que también sea beneficiario de la ley. Porque depende, ¿verdad? Si no, ya hay gente que me dista un qui al vecino a pedir la insulina para ponerme. Bueno, esos casos hemos logrado. Así que creo que hemos logrado de hacerla conocer a la defensa. Yo le agradezco tanto a los ex defensores del pueblo que formó una institución sólida, firme, con gente capaz. Y que nosotros en esta gestión que me tocó presidir a mí o estar al frente con el equipo, hemos logrado hacerla conocer a la defensoría, hacerla visible a la defensoría. Que la gente sepa que existe un organismo donde, por ejemplo, la mediación fue una herramienta fundamental. Hace tres días fueron esta gente que tiene problemas serios con el fideicomiso por el tema de estas empresas que hablan de 12.000. Y lo hemos atendido y hemos asesorado, lamentablemente, y por eso es bueno. Decíamos nosotros, cuando ya hay un juicio, la defensoría no puede actuar. Pero lo hemos tomado al compromiso, ¿no? Y luego, bueno, por nombrar algunas de las conquistas, somos la defensoría del pueblo que más reparación histórica logró sin que le cueste un peso al jubilado. Hicimos más de 7.800 reparaciones históricas concluidas. Hicimos más de 10.000 trámites. Eso habla a las claras que el equipo funcionó, el equipo se entregó, no tanto en la capacidad técnica, sino en las ganas, ¿no? Una de las cosas que viene a la memoria son los planes de ahorro de autos. También es otro que ha generado muchas protestas y muchos reclamos. Muchos reclamos. ¿Por qué muchos reclamos? Hemos logrado con el amparo que no le quitan a nadie los autos y que pague una cuota que la gente pueda pagar. Ahora tenemos que ir al juicio, a la parte final del juicio. Y ahí es donde la pandemia nos demoró, casi un año y medio llevamos. Hemos pedido a la defensoría que ya terminemos la cautelar, que es una medida preliminar, y que vamos a la final para que las empresas sepan qué tienen que cobrar. Y cuando yo vaya a retirar un auto y me tengan una prenda, no pretendan cobrarme las empresas lo que ellos crean, sino lo que determina la justicia. Hay un legislador que quiere ser defensor del pueblo. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y estos 52 a mí me llena. Yo veo la lista, veo este legislador, veo gente como Mario Colta, por dar nombre. Veo una señora que es de hierbabuena, que está muy vinculada al proceso de esto de las dos vides. Hay buenas postulantes. Hay muy buenas postulantes. ¿Dura la competencia? Va a ser dura, pero yo tengo confianza en que hemos hecho cosas, hemos cumplido, y que queda mucho por, a mí, para mí, lo que queda por afianzar es que las receptorías en el interior sean realmente oficinas, que funcionen a pleno, porque toda aquella que logramos abrir, la defensoría no tiene presupuesto para eso. Por lo tanto, el delegado comunal me pone los empleados, o el intendente me pone desde la oficina la computadora y los empleados. La defensoría asesora, vamos. Hoy tenemos, hemos contratado una plataforma que pueden interactuar mil personas, y eso vamos a tener con la defensoría para que el que vaya al interior, vaya por decir, con la lado del valle que funciona, online, al instante, lo tengamos en Tucumán y podamos asesorar. Así que es buena la competencia, creo que los legisladores van a tener un trabajo serio, lo van a hacer con seguridad, entiendo que va a ser así, y bueno, y espero yo estar en la terna y que mañana pueda ser elegido para llegar. Yo creo que todo postulante, si lo hace, es con buena intención. Seguro que sí. Y yo lo aplaudo que hayan participado. Muy bien, contador, vamos a seguir atentamente qué pasa de acá hasta el 8, o hasta que se sienta la legislatura. Sí, yo creo que hasta el 26 va a ser bueno, porque el 26 ya se tiene que elegir la terna, que es la que ya va al final. Así que yo les agradezco y creo que la defensoría del pueblo es una herramienta muy válida para defender los derechos humanos, ¿no? Así que en eso estamos. Muy bien, muchas gracias, contador. Yo te agradezco, Daniel.